Pedalazo a pedalazo se construye un sueño. Buscamos ganar, buscamos estar siempre en la jugada y dar todo de nosotros. Día a día podemos cumplirlo. Incluso nosotros como deportistas si vamos a la ruta y llevamos cosas de comer, pues guardar la basura y depositarla en un lugar cuando creamos que sea adecuado poder depositarla. Por una Guatemala limpia sin basura, yo hago mi parte. Nosotros hacemos nuestra parte y tú en qué lado estás. Chau.